difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día hoy 18 de mayo recordamos a santa rafaela maría del sagrado corazón religiosa española la santa nació el primero de marzo de 1850 en el pueblo español de pedro abad cerca de córdoba a la edad de 15 años hizo voto perpetuo de castidad dedicándose a la oración y al cuidado de enfermos y necesitados esto no fue del agrado de sus familiares en especial de sus hermanos varones quienes mostraron su desacuerdo con que su hermana menor se dedique a tales labores sin embargo rafaela enfrentó con calma a esa oposición confiando en que su familia terminaría aceptando el llamado que dios le hizo al verla perseverar y efectivamente así fue a pesar de la resistencia inicial santa rafaela maría perseveró en la vocación que descubrió tan precozmente nueve años más tarde ya consolidada en la vida religiosa iniciaba un tiempo especial de reflexión en el convento de las monjas clarizas en córdoba fruto de ese discernimiento fue la fundación junto con su hermana del instituto de adoradoras del santísimo sacramento e hijas de maría inmaculada el instituto contó con un grupo inicial de 16 religiosas con las que santa rafaela maría se trasladó a madrid allí se les concedió la aprobación diosesana en 1877 diez años más tarde el papa león 13 aprobaría la congregación con el nombre de esclavas del sagrado corazón de jesús la madre rafaela maría sería elegida como superior a general y el 4 de noviembre de 1888 realizaría su profesión perpetua la madre rafaela maría dirige el nuevo instituto durante 16 años con gran dedicación y tacto demuestra también claramente su extraordinaria profundidad espiritual y su virtud heroica cuando por motivos infundados ha de renunciar a la dirección de su obra en esta humillación aceptada morirá en roma prácticamente olvidada el día 6 de enero de 1925 o mi día del santo padre pablo sexto en la misa de canonización de rafaela porras y a ilón fueron 30 años en los que la madre rafaela viviría una suerte de exilio al interior de su propia comunidad convirtiéndose en un miembro anónimo de la institución que ella misma fundó por casi tres décadas santa maría rafaela asumió los trabajos más duros constantes humillaciones y al final el aislamiento hasta el día de su muerte en estas duras circunstancias la santa se condujo con humildad y espíritu de obediencia sin exigir ningún trato especial como fundadora el papa pio 12 la beatificó el 18 de mayo del año 1952 y fue canonizada por el papa san pablo sexto el 23 de enero del año 1977 sus restos descansan en la casa generalicia de la congregación en roma como santa rafaela murió el día de epifanía su fiesta se celebra el 18 de mayo fecha de la beatificación y del traslado de sus restos dentro de dios hemos de estar y de él recibirlo todo esta es una de las frases que más se recuerdan de santa rafaela maría del sagrado corazón también conocida como santa rafaela porra hacia el on déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártan de león me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones